¿Qué es lo que más utiliza la gente? Se entregó gran parte de lo que se había traído para Navidad y parte de Año Nuevo. Así que bueno, ahora estaría esta tanda que estaríamos juntando en las misas hasta Reyes, que es el sábado próximo. Claro, la primera parte ya está entregada. Sí, sí, ya está entregada. Padre, ¿y cómo es el sistema de distribución? ¿Quién se encarga? Eso se encarga Caritas Central. Caritas Central tiene todo el mapa de donde se necesita más y donde van manifestando las otras Caritas en donde hay más necesidades. En el caso fue todo el tema del barrio San Agustín y parte de Santa Rosa de Lima. Claro, estamos hablando de qué localidades. De Santa Fe. De Santa Fe. Sí, sí, sí. Digamos, como digamos que la parte más, podríamos decir, más doliente de la situación económica está allá, digamos. Están las grandes ciudades, digamos. La madre Teresa siempre decía que, bueno, donde hay una gran ciudad siempre está rodeada de gente pobre, digamos, ¿no? Gente que ya dejó de ser pobre para ser indigente. Exacto. ¿Vienen ellos a retirarlo? No, se los llevan. Se los llevan. Sí, sí, se los llevan porque se hace, digamos, una... se ve dónde viven, cómo viven, qué es lo que necesitan, digamos. Y además se hace una ficha, digamos, qué fue lo que se entregó, cuándo y dónde. Claro. Bueno, de todos los productos, ¿qué es lo que más aportó la gente, padre? Lo que más aportó fue casi todo mediano, digamos, ¿no? Casi todo igual, ya sea en los fideos, ya sea en el tema de azúcar, ya sea con respecto a... También lo que me llamó también la atención, que fue a raíz del pedido de una persona en especial de acá de la parruquia, que yo dije, capaz que no lo traigan, y sí, lo trajeron, que fue mermeladas. Ah, claro. Y yo después me puse a pensar, digamos, bueno, ¿por qué una persona indigente no puede tener la necesidad de comer una mermelada? El acceso a un dulce, claro. Entonces, bueno, eso es lo que también me llamó la atención, que también lo trajeron. Claro. Y, bueno, es una gracia de Dios porque yo veo lo que... bueno, yo soy de la zona y sé que esta zona es una zona muy generosa, especialmente con Cáritas. Siempre lo ha sido con la iglesia. Nunca tenemos nada que decir. Es cierto. Padre, único punto, digamos, de concentración de estos alimentos o donados es la parroquia, ¿no? Sí, es la parroquia y se hace cuando se trae a misa. Claro. ¿Cuál es el día límite, digamos, para que la gente pueda llevar? El día límite va a ser el domingo próximo. Domingo. Sí, con la misa última de las 10 y 30. Claro, que es la misa que transmitimos por la red. Claro, exacto. Ahí se cierra prácticamente la captación de todos estos alimentos no perecederos y la semana que viene ya se distribuye. Exacto, exacto. Quedaríamos así. Bien. ¿La parroquia sigue con horarios restringidos en cuanto a la apertura? Sí, hasta que, digamos, podamos... todavía no... porque, viste, estamos haciendo por parte, digamos. Después vamos a hacer la colecta o vamos a pedir, digamos, la donación a la población de poder comprar las cámaras. Claro. Digamos, bueno, para tener una seguridad. Entonces, después que se coloquen las cámaras, entonces sí vamos a poder tener abierto normalmente. ¿Tienen ustedes ya un inventario de cuánto debería ser la inversión? Sí, eso lo hemos hecho porque queremos primero terminar todo esto y después abocarnos a lo otro. Claro. Y bien nosotros terminemos todo esto, ya estamos abocados. El lunes tenemos una reunión de consejo, así que ahí se va a plantear todo lo que respecta a las cámaras. Padre, por último, viernes, misa a las 19.30, sábado, hora 20, bautismo del Señor, domingo 10.30. Sí, exacto. Así es. Muy bien. No, lo tenemos a mano porque hacemos el recordatorio cada mañana de los avisos parroquiales. Sí, porque incluso, viste, que el programa termina, el programa que hicimos nosotros acá termina en febrero. Sí. Con la bendición de Garganta y la bendición de las velas. Efectivamente. Ahí termina el programa que se hizo para Navidad. Gracias.